Bueno, Iván, ¿te impone aquí un poquito o qué? Sí, la verdad que sí, que cuando lo he visto de lejos digo, me cago en la leche, sí que es la que me ha sorprendido. Tengo aquí a la familia y todos han dicho que se parece bastante, o sea, que es un trabajazo muy muy bueno el que han hecho. Me he quedado tranquilo cuando Frank Arnicero ha dicho, se parece mucho, fijaros tal, bueno. Ya se ha hecho la foto, ya lo ha mandado al grupo, ya está en la risa, bueno, ahora luego me tocará consultar a la gente a ver lo que pueda. Lo que comentaba antes Marta, es decir, ¿cómo ha surgido todo esto y cómo lo ves? Porque una cosa es verlo en foto y otra cosa es verlo aquí en sitio, ¿no? Yo desde el principio dar las gracias a la falla de las 300 por esta iniciativa, por al final fijarse en mí, en el club deportivo el Dense, por todo, por el centenario, por lo que hemos logrado esta temporada pasada. Y bueno, es bonito, ¿no? Que se fijen en uno para estas cosas. Y como dije en su día, que yo tampoco he seguido mucho las fallas, puesto que llevo tanto tiempo fuera de él, pero a partir de ahora, pues ya te digo, cada año voy a seguir, voy a venir a ver los Ninot y demás y veré las fallas y sobre todo las de las 300. El domingo 25 vas a ir a las 300 a ver, bueno, no sé si vas a pedir que no arda, si no has elegido el Ninot, el que se va a quedar sin arder. Para empezar, espero que venga la gente a votar, ¿no? Que venga la gente, que no me quemen y luego, pues bueno, si no gana, pues ya veremos. A ver, espero que no me quemen y sí que es verdad que me gustaría tenerlo, porque la verdad es que está muy logrado. ¿Cómo animarías a la gente a que viniera aquí a votar? Porque todavía puede hacerlo jueves, viernes, creo que lunes y martes. Nada, eso, que vengan, que estoy aquí, que está muy guapo, que me río, ¿no? Porque al final, pues verte así en un monumento así en tu pueblo tan importante como son las fallas y verte aquí, pues es un privilegio. Y nada, decirle a la gente del deportivo que también es por ellos, ¿no? Que por el centenario, por... se han acordado de nosotros, aunque yo sea la imagen, pero al final esto es el deportivo, es los 100 años, es lo que hemos logrado esta temporada pasada, es el ansiado ascenso y esto pues es por todos, ¿no? Yo soy la imagen, pero esto es por todo el deportivismo. Entonces pues los animo a que vengan a votar. ¿Qué han dicho las niñas? Nada, no han parado de reírse, de hecho, pues ver aquí a su padre en un monijote, ¿no? Pues eso, risa, y al final son pequeñitas. Mi hermano, mi sobrino, ha venido la familia, me consta que han venido casi toda mi familia a votar, amigos y nada, eso. A seguir viniendo estos días, pues como has dicho, ¿no? Mañana ha pasado lunes y martes y ojalá me puedan indultar y que no me quemen. ¿Te sorprendió cuando te lo dijeron que ibas a protagonizar este hipnot de la falla de las 300? Sí, la verdad es que me sorprendió mucho porque, como te he comentado, tampoco es que estaba yo muy enterado en las fallas, tampoco sabía, soy sincero, lo que era un ninot, porque, ya te digo, llevo tantos años fuera y de pequeño pues tampoco lo he mamado, pero bueno, ya te digo, también te digo, pensaba que iba a ser pequeño, que no, cuando me he pasado la foto, Antonio, y vi semejante de bicho y digo, pero eso que es. O sea que, nada, muy orgulloso, muy contento de poder estar aquí, de poder representar al Club Deportivo Eldense, pues, en una imagen y en las fallas, que eso también es bonito y, nada, esperar, esperar a ver qué pasa. Qué mal ha sido tus compañeros ahora cuando haya pasado Fran la foto y tal. Pues nada, míralo, míralo, está aquí de fotógrafo para hacer fotos. Pues nada, pues eso, la verdad es que el primer momento pues de risa, ya me ha dicho pajarero en la primera foto que ha pasado, que me han clavado la tupeta, ¿no? El pelo este que tengo yo, que dice que es igual. Y nada, eso, risa, pero también pues agradecer a la falla que se haya acordado de mí y del Club Deportivo Eldense, que la verdad es que es un orgullo. Aprovechando, como has visto, el arranque de la temporada del equipo. Bien, al final estamos haciendo un buen fútbol, estamos proponiendo, estamos teniendo muchas ocasiones. Sí que es verdad que en las dos primeras jornadas pues no llegaron los resultados o los goles, o en este caso los tres puntos, pero bueno, ya fuimos a Lezama, conseguimos los tres puntos y ya vamos mirando a las posiciones más de arriba. Pues eso, al final esto acaba de empezar, somos un equipo prácticamente nuevo, muy poquitos de la temporada pasada. Entonces, pues bueno, es complicado, igual que el año pasado pues fue difícil las primeras jornadas, este año también. Y nada, pero hay un bloque y un vestuario espectacular. O sea, toda la gente que ha venido nueva de fuera se está acoplando muy, muy bien. Y nada, a ver esta semana, ir partido a partido, ¿no? Como es el típico del Cholo, pero es que es la realidad. Y a ver, esperar Real Unión, a ver este fin de semana que hacemos. Preparar lo mejor posible estos días que quedan para poder lograr los tres puntos. En Bilbao, cuando acabó el partido, los primeros que fueron a animar a los compañeros a agradecer a esos 20 valientes que habían recorrido tantos kilómetros fueron, por supuesto, los de Elda, Sergio Ortuño, Iván Forte. Venga, todos a, de alguna forma, aplaudir un poco a la gente de Elda que, bueno, que se pegó esa kilómetrada para poder estar con vosotros, que no cesaron de animar en ningún momento. Habían 20 y parecía que habían 100. Sí, sí, es una pasada, ¿no? Que la gente estando los partidos tan lejos, a dar tantos kilómetros por el medio, pues que vayan. Ya fueron a la Real, fueron allí a la ciudad deportiva, estuvieron. Muchos de los que fueron a Real fueron a Bilbao, o sea, que es un orgullo. Se lo agradezco desde aquí también, ¿no? Que nos sigan animando, que aunque parezca que no, aunque sean 20 personas, nosotros lo notamos muchísimo. Y nada, eso, que le brindamos los tres puntos. Seguro que el viaje de vuelta fue muchísimo mejor, igual que el nuestro. Y nada, ya pensar en el partido de este fin de semana.